¿Cómo dice, maestro? Que hasta canta conmigo y la puedo escuchar Y siento que es muy difícil aceptar que no me ama Y muchas veces respiro sobre mi cama Y lo que duele más Un día me dijo que nadie la amaba como yo Recuerdo que un día me trajo su corazón destrozado Y olvido a quien me amaba por irme a su lado Y ahora me lastimo y nadie quiere hablar de mi melancolía La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana Y aunque no esté conmigo nunca voy a olvidarla ¿Qué me importa que haya un millón de caminos Entre su vida y mi vida? ¿Qué me importa que haya un millón de ilusiones Que se quedaron perdidas? La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana Si vuelvo a verla voy a enamorarme nuevamente Quiero sobrevivir para contárselo a la gente Un día besé sus labios y la pude abrazar Todas las noches siento que se acerca mi ventana Me toma entre sus brazos y me dice que me ama Pero ¿de qué me sirve? Me tocará esperar Y siento en que sería más fácil echarla al olvido Pero en cada paso quedó y está conmigo Y lo que duele más Cada vez que cierro los ojos sueño con su amor La amo y nunca me arrepentiré de amarla tanto Aunque he pagado conocerla con mi llanto Y lo que duele más tendré que llevarla conmigo Hasta que llegue el fin La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana La dueña de mi vida bendice mi mañana Y aunque no esté conmigo nunca voy a olvidarla Que me importa que haya un millón de caminos Entre su vida y mi vida Que me importa que haya un millón de ilusiones Que se quedaron perdidas La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana La gila, gila, gila